Me viste vieja, corta, presumida y chepadora Porque me voy con mis cuatro y no soy una lavadora Que coge ropa vieja, vieja y la disfraza De este cito tú eres la payasa Vives a estas muñecas, bienvenidas al canal Y bueno, mi nombre es Yaneri Por si aún no me conoces y estás aquí por primera vez Y por si estás aquí por primera vez Te recuerdo que tengo redes sociales En la cajita de información, también tengo un canal De blog para que te suscribas Y estés más en contento conmigo también Y bueno, pues en este canal te van a encontrar Muchísimas cosas, videos de compra, de outfits De arreglate conmigo De muchísimas cosas Organizaciones, limpieza Tour Todo, de todo te van a encontrar aquí Y bueno, como ven en el video de hoy Le traigo cosas raras que vienen En la caja, a veces que cosas que Compro, a veces cosas que A lo mejor me llegan A veces no recuerdo que fue lo que llegó Cosas así, y bueno, ese es un tipo De video que quiero hacerle y de hecho Le he hecho varios videos De que hay en esta caja milagrosa O que hay en esta caja O cositas así Así que Ustedes y yo vamos a abrir esta cajita Juntas, así que vámonos con el video Y bueno, como pueden ver aquí Tengo esta caja Vamos a ver lo que hay dentro de esta caja Ustedes y yo Porque somos curiosas No digan que no Que no son curiosas Porque yo sí soy muy curiosa Voy a poner esto por aquí Porque se me cae por acá Eh, se anda cayendo todo Ok, entonces Eh, viene así con Con papelito así Yo, no me digan que a ustedes no Le gustan tronar esas cositas Porque yo amo tronar esto De verdad que sí Me encanta Yo para que una niña Bueno, aquí Este, primero tengo una nota Y esta nota Es de Vera Mora Esta es la marca De estas cositas que llegaron aquí Y me mandaron escrito Algo muy bonito por aquí Así que esto, eso me lo reservo Para mí Bueno, primero Este, me llegó esta Como, parecida como la Beauty Blender Pero, eh, parece un diamantito Vamos a abrirlo Porque, este De eso se trata Vamos a abrirlo Lo voy a abrir aquí nomás Porque Quiero darle uso Yo no sé mucho de usar estas emponjitas Yo no me, como que no me No me soluciono mucho Con esto Viene así en esta cajita que es por ahí Y miren la marca por aquí Donde está Vera Mora Esta me gustó Desde que la vi La forma Porque, eh, con esta Yo siento a veces Cuando yo me pongo Lo que viene siendo corrector Yo casi no uso corrector Antes utilizada más Pero, este Yo pienso que Como que esta me ayudaría muchísimo Para esta parte de aquí Me gusta mucho O quizá Para cuando uno Se contonea la nariz En crema Está como que bueno Para uno Difuminárselo así Entonces, esta me gustó muchísimo Yo sé que la voy a utilizar Bastante Eh Las veces que la marca Me ha mandado Este tipo de esponjitas así Casi siempre se la he regalado A Lois Lois Mi niña Si utiliza mucho Ese tipo De De esponja Pero esta yo sé Que si la voy a dar uso Miren, así viene cada producto Lo cuida mucho Y Dios Discúlpenme Que yo Como que me olvido Se pide en la cámara Y me pongo a juguetear Con esas cositas Con ¿Cómo ustedes le dicen a esto? No sé cómo Llamarle Está chulo Ok, este Luego Aquí viene Ay No sé Todavía no la aviento Viene esta cajita Está muy bonita Me gusta mucho Miren los empaques de ellos Está súper bonito Esto supuestamente Dice que es un kit De iluminadores Y miren Vienen aquí Dos iluminadores Ok Vienen dos Aquí Y tienen los nombres Acá atrás Tienen los nombres Miren por aquí Este otro Entonces vamos a abrirlo A ver qué tal Luego estoy dejando el Instagram Ahí tiene Instagram Eso se llama Vera Mora También No sé No, Vera Mona Yo lo estoy diciendo mal Vera Mona Pero Esta compañía Es distribuidora De los Ángeles California Le voy a estar dejando El Instagram Para que vayan Y ahí mismo Pueden encontrar La website de ellos Para que puedan Comprar Algunas cositas Que yo les mostré Y les guste Miren Así se ve Está muy bonito Bueno Vamos a hacer un swatch Vamos a hacerle ahí No sé Si pueden verlo Mirenlo aquí Ok Miren Miren qué bonito Está Entonces el otro Este como un rosadito Como tirando Como a rosadito Y este Un bronce Como color broncecito Está muy bonito Miren qué lindo está Me encantan Como les digo Los empaques Lo voy a poner Aquí mismo Para atrás Vinieron varias cositas En esta cajita Les voy a estar mostrando Este Qué más vino Por aquí Aquí veo que vino Aquí en esta cajita Es Dice que es Un Un brush cleaner Como Este es un Limpiador De brochas Me encanta Tener limpiador De brochas Porque cuando se dañan Este Luego lo que tengo Este Me gusta utilizarlo Entonces Viene como una latita Así veo Me parece que es Si no me equivoco Que sí Viene una latita Eso está buenísimo Para cuando uno va a viajar Llevárselo Porque tiene un tamaño Como que chévere Entonces Aquí se limpian Las brochitas Algo como Como gruesito ¿Ven? Entonces pues este Está muy bueno Déjenme ver A ver Qué más Ok Yo pienso que aquí Se le puede poner Debajo Jabuncito De hecho Estoy mirando por aquí Miren Si lo podemos tapar Y llevárnoslo Súper fácil Porque a veces Estamos de viaje De vacaciones Y Para llevárselo Está buenísimo Aquí veo Este Que no me está dando cuenta Que vino Este Ni que lo abro Ay mi madre Esto tiene que está bien sellado Ay Ay mi madre Ok Lo voy a abrir Por aquí Por este huequito Espérenme Porque si no Voy a durar Mil años Ok Entonces Este es Para limpiar La brocha Entonces Este es el spray Que se echa Dentro acá Para limpiarlo Entonces está buenísimo Y tiene un tamaño Bastante grande Miren Trae Déjenme lo voy a decir 50 a 11 Trae 6.11 Está muy bueno También está súper súper bueno Me gusta muchísimo Y Este Trae Vieron también Aquí adentro Dos brochitas Esta brochita Ella tiene una brocha Lindísima Y todos sus productos Me encantan Son muy buenos He visto Muy buenas reseñas De ellos Wow Entonces se siente Bien peludo Miren que lindo Está esto Este me gusta Como para Aquí para poner El iluminador Está perfecto Bueno de hecho Seguro Estaban pensando En eso Y por eso Me la enviaron Yo pienso Que esta Esta por ejemplo Esta parte Aquí Yo la utilizaría Para Como les digo Para ponerme A jalar aquí Está bueno Y esta partecita Pequeñita Aquí Yo la utilizaría Yo le he dicho Le he hecho Vídeo de brocha Cuando le mostré Las otras brochas Que yo como que No tengo Ustedes saben Como que no es una política Que tiene que seguir Esta brocha Para esta Para la otra Las brochas Uno se acomoda Tal y como uno pueda Yo creo Como que siento Que tengo muchos Bloss Pero yo traté De poner un poquito Más Porque me he dado cuenta Cuando voy a editar Los videos Que yo me pongo Como que Según yo me envío Aquí en el espejo Y siento que tengo bien Pero a veces Cuando lo voy a editar Mi cara se ve Como que muy descolorida Entonces Si me puse muchos Bloss Discúlpenme Díganme Yo creo que está bien No sé Yo dije Me voy a poner más Para la cámara Porque Para que se pueda Cactar bien En fin Esta yo la utilizaría También para usar El iluminador Pero como para Esta partecita De aquí De la naricita De los labios Que a veces Yo me pongo aquí Como que poquito También está súper bonita Para eso Yo pienso que sí No sé No sé Para que ustedes La utilizarían Esa brochita Déjenme saber Para que más o menos Miren Es así como Un poco plana Pero bien peluda Igual La misma forma También Pero más pequeñita Este más ovalado Entonces Luego viene Esta brochita También Ay miren Se le salió El cosito La ale muy dura Ale muy duro Pero No importa Lo tengo para atrás Lo que pasa Es que está más Bueno Viene Esta brochita Déjenme sacarla De aquí Ok Esta brochita Viene doble Ok Porque lo sale Muy duro Porque mire Ahí está bien apretado Ya Y ya no se quiere salir Entonces Este Viene Esta aquí Como que son Como lengüita de gato Como le dice uno Este es más anchita Más ancha Y este es igual Pero este es más pequeña También Entonces Están súper súper chulas Están bien gruesas Esto aquí es de madera Esto es metalito Y la brocha No No leí Ni No tiene Si son pelitos Obviamente Son pelitos sintéticos Pero son súper suavitos Me encanta Cómo se siente Y bueno Pues este Eso fue todo Lo que vino En nuestra caja De hoy Vamos a ver Vamos a ver Vinieron Aquí vinieron Lo voy a decir Cuántos productos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y con las dos Paletitas Ocho productos Vinieron ahí En esta caja Y bueno Pues este Eso es lo que quería mostrarles Me gusta Hacer videos Abriendo cajitas Con ustedes Siento como que Así estoy compartiendo más Cositas con ustedes A veces yo sé Que ustedes quieren ver A veces también me gusta Este mostrarles productos nuevos Porque yo sé A veces Hay chicas que me escriben ¿Qué blush tú me recomiendas? O qué base O esto Lo otro Aunque yo trato de Demonstrarles muchos productos También cada vez que puedo Por la historia de Instagram Y si me gusta un labial O esto Lo otro Recomendárselo Entonces pues este Por eso me gusta también Hacer este tipo de videos Para abrir cajitas Con ustedes Y bueno chicas Pues no se hablen más Y las veo En otro próximo video Las quiero muchísimo Gracias inmensamente Por el apoyo Tanto en este canal Como en el otro De verdad que se lo agradezco Inmensamente Y de verdad que Yo sé que ustedes Me quieren muchísimo Yo también las quiero Un de vieja Con la presumida Y cepilladora Porque me vivo con mis cuatros Y no soy una lavadora Que coge ropa vieja Y la disfraza De este circo Tú eras la payaza Vive tu